El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey Entre los temas más controversiales que se contarán están sus infidelidades y problemas con la reina Sofía, así como las diferencias que tuvo con Leticia, actual reina de España y esposa de Felipe VI. Por lo pronto, aún no se sabe cuándo saldría al aire, de hecho todavía no tiene un canal o plataforma de streaming definida para su transmisión.